No Te lo creas cada vez No es cierto todo lo que se habla Hoy el mundo anda al revés Y todos estamos como una cabra Si te dicen una cosa y lo crees Puedes llevarte un desengaño Pues muchos andan haciendo daño Y puede que tu entorno lo estropee Hoy con las comunicaciones Tenemos que tener mucho cuidado Porque cuando hay malas intenciones Te pueden dejar roto y noqueado Ten precaución No te envales Que todo lo que dicen No son verdades Que pretenderán engañarte Aquellos a los que quizá enseñaste Y colorín colorado Bien colorado Este cuento ni se acaba Ni se ha acabado No es mal amigo el que avisa Ve tranquilito No tengas prisa Hoy Hoy con las comunicaciones Tenemos que tener mucho cuidado Tenemos que tener mucho cuidado Pero es una mega De que v comparisons De que tu siempre Y la energía Y la mujer Que el mundo Nosotros Que el mundo Oe las comunicaciones tenemos que tener mucho cuidado porque cuando hay malas intenciones te pueden dejar roto y noqueado por eso ten mucho cuidado ten mucho cuidado